Aquel gran camino largo que una vez yo había pensado muy triste recorrer Con el transcurrir del tiempo comprendí que la distancia se puede acortar Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puedes resolver Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puedes resolver Me encanta llegar con notas positivas hasta sus hogares Y que más que con música, les tengo los invitados de hoy Ellos son Armando González y Edwin Huelvas Armando, bienvenido a CNC Noticias Gracias Jair por la oportunidad, por abrir las puertas de CNC Noticias A toda la vasta audiencia que nos ve Les enviamos un abrazo fraternal, que Dios los bendiga Y aquí está su cantante Armando González Edwin, mi hermano Manito, agradecido contigo y con todo el canal por permitirnos estar aquí en este espacio Bueno, ellos ahorita están estrenando, están en el lanzamiento Y nos tienen una canción que llega a tono con lo que estamos viviendo ahorita Pues ya sabemos que el Gilguero de América partió, pero nos dejó un legado musical Y ellos quieren hacerle honor con un mosaico Que se llama Mosaico Jorge Oñate, ¿cierto? Así es Jair, como tú lo dices, haciéndole un honor al maestro Jorge Oñate En conmemoración a su trayectoria musical Hemos decidido plasmar en tres canciones Que se llama Mosaico, Mosaico de Jorge Oñate Pues la vida artística, la cronología del maestro Y comenzamos con un excelente tema Sí, sí, como puedes notar, pues esta primera canción que acabamos de cantar Se llama Enamórate, con esa iniciamos el mosaico de un compositor connotado de la música vallenata Como lo es Gustavo Gutiérrez Cabello Seguidamente está El Invencible de Omar G.L. Suárez Y por último decidimos plasmar Los Amaneceres del Valle Del difunto también Romualdo Brito Tres compositores de alta gama de la música vallenata Bueno, tengo entendido que ustedes se están reencontrando Ustedes no es que estén iniciando pareja musical ahora Porque ya ustedes habían hecho un sencillo musical Que también estuvo pegado Y estuvieron como que cada uno haciendo sus cositas por aparte Y se decidieron otra vez reunirse, ¿cómo es esto? Sí, claro, en su momento grabamos un sencillo Pues por circunstancias de la vida Cada quien tomó como su rumbo El tema de las carreras Por lo menos yo soy licenciado en arte y folclor Armando es ingeniero de minas Entonces estuvimos un poco alejados del tema de la música Pero cada quien trabajando en lo suyo Sin descuidar el tema musical Teniendo ahí la espinita del arte, ¿no? De la música Hombre, esto es lo que lleva uno en las venas Lo que uno quiere Pues Edwin desde muy joven Tocando su instrumento, tocando el acordeón Y pues yo desde muy niño también cantando Como toda familia parrandera que se conforma aquí en la ciudad de Valledupar Yo soy vallenato de nacimiento y de corazón Y pues en las venas esto de la música, compadre Yair Claro que sí Armando, ¿y por qué precisamente escoger temas del maestro Jorge Eñate? Bueno, como todos sabemos lo que ha transcurrido Con el fallecimiento del maestro Jorge Eñate Desafortunadamente perdimos una columna del vallenato Y pues la lucha del inagotable, incansable Era por mantener el vallenato auténtico El vallenato tradicional Y es lo que nosotros como joven estamos llamados a rescatar Y por eso decidimos conmemorar, como dije al inicio La obra que hizo el Gilguero de América Para todos sus seguidores y para todo el mundo Claro que sí Seguimos con música, Armando Bueno, seguimos con el Mosaico La segunda canción Que es el Invencible de la autoría de Omar Gélez Suárez Compadre, ¿cómo dice? Yo no sabía lo que era perder un amor Yo solo hacía sufrir a la que me hacía sufrir Yo solo hacía feliz a la que me hacía feliz Y olvidaba a toda la que me quería olvidar Y así creí poder olvidar muy fácilmente esta ilusión Pues muchas veces lo logré Ser invencible en el amor Ahí está, con musiquita para que no se me aflijan Yo sé que estamos atravesando un momento coyuntural en nuestras vidas Pero para eso está la música, para alegrarnos Oiga, y qué feliz me hace de verdad que ustedes hayan escogido Precisamente estas canciones que nos han acompañado O sea, escogieron muy bien porque escogieron como una generación por canción, ¿no? Bueno, como te dije, hicimos un recorrido en la historia musical de Jorge Oñate Con tres acordoneros diferentes Como puedes ver, la primera canción, Enamórate Está con Álvaro López, el jilguero Posteriormente con Julián Rojas, que es el invencible Y por último, Los Amaneceres del Valle Que es con Gonzalo Arturo, el coche a Molina También tres acordoneros pesados de la música vallenata Pues decidimos escoger estas tres canciones En diferentes historias de la trayectoria del jilguero Porque son canciones también que son éxito de él Que se escucharon bastante Pero que no están trilladas dentro del ámbito comercial Que le llama uno como músico Todo el mundo no las toca Entonces, pues, escuchamos bien dentro de ese mundo de canciones Ese universo de canciones que tenía el maestro Jorge Oñate Y pues decidimos que estas tres eran las elegidas Así es, Armando ¿Y cómo están haciendo en estos momentos Con la cuestión del confinamiento y esto? ¿Cómo hacen para acercarse a su público de manera virtual? ¿O están haciendo algunas presentaciones de manera presencial? ¿Cómo es esto? Bueno, ahorita estamos utilizando el tema de las redes sociales Que de hecho los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales Yo aparezco como Edwin Vuelvas y Armando González Armando González M en Instagram Armando González M en Instagram y Armando González Monroy en el Facebook Bueno, yo aparezco como Edwin Vuelvas en las dos redes sociales Entonces tratamos como de tener ese contacto con todos nuestros seguidores por ese medio Y seguidores fieles Porque los han seguido desde que ustedes en el 2014 Se unieron hasta el momento que deciden otra vez reencontrarse Bueno, Jair, debemos saber Es de conocimiento público La canción ha tenido bastante aceptación Y pues nos han permitido amplificarla en los diferentes medios radiales de aquí de la ciudad de Valledupar También hemos tenido un contacto con nuestro público A través de todas las emisoras del municipio de Valledupar Y pues a nivel de las emisoras que están en internet también En varias se ha sonado la canción Ha tenido aceptación, gusto entre la gente Se la suenan en los distintos estancos, en parrandas, en billares Y bueno, hemos tenido la oportunidad muy restringida de tener parrandas privadas Pero muy restringidas Esperamos que este tema de la pandemia del COVID-19 pase pronto Y podamos acercarnos otra vez al público Que es lo que al cantante, al cornero, al músico más le importa Ese sentir del público Sentir al artista cerca, además de que la música nos da alivio Así es, así es Porque no solamente es hacer música pues para tener un lucro económico Porque listo, nosotros montamos un concierto virtual Y estamos lucrando, nos estamos trabajando Es válido porque hay que reinventarse en todo lo que estamos haciendo Pero lo más gratificante, lo más importante para nosotros como músicos Es el aplauso de la persona, compartir con ellas, un abrazo del público es importante compadre Claro que sí Armando, entonces ahora vámonos con la siguiente canción del Mosaico ¡Ay, hombre! Que yo no soy lo mejor para ti Que tú no eres lo mejor para mí Dudas de este amor tan grande Pero en la vida hay cosas tan sagradas Que solo mi Dios lo sabe Como este amor que llevamos en el alma Y que nos une a los dos ¡Suscríbete al canal!